¿Cómo viste? Como panelista en la Casa de los Tampos. Ay, mi amor, ven acá. ¿Cómo viste? Todo está feliz. Ay, no. Los tampos de los tampos están ardiendo en este momento. Me levanté a la una de la mañana. ¿Qué es esto, muchachos? Miren, estas patas de gallo no son tanto por mi hijo. Es por mi casa, los famosos. Este... Se mató la casa. Al final del día, sí siento que fue una broma, pesado o no, porque quizá no se llevaban como en su momento con Nicole y Wendy y tal. Yo pienso, en mi punto de vista, que Torpecillo sí lo llevó a otro lado, Ricardo. De ahí se dijeron cosas muy feas, muy violentas. Y pasaron cosas... Miren, yo vengo de una mamá que hace a realities y considero que siento... Tengo cierta expertise, no por mí tanto, sino por mi familia, porque conozco un poco de televisión, chicos, porque he nacido toda mi vida, he estado toda mi vida en la televisión y por una mamá y una tía que hace a realities, también muy pegada al reality. Y yo ayer viendo unas cosas a la segunda semana que digo, ¡Cómo, Mayito, ya le va a pegar a este! Está muy... Está fuerte. Está fuerte. Oye, ¿sí consideras que fue una broma? Porque, mira, la primera, ellos escondieron el colchón de Wendy, sin embargo, sí, esa sí se vio una broma. Aquí sí vimos que hasta dijeron, por traidor, y todavía aventaron las cobitas. O sea, se vio el dolo con lo que le hicieron. Mira, al final del día, yo creo que es... A mí me encanta la Casa de los Famosos porque nos saca hasta nosotros como público, ¿no? Este tipo de debates. Y abracé una broma y no se hizo con dolo. Siento que también para eso está, ¿no? Para exacerbarnos. No solamente los que están ahí adentro, sino los que estamos acá afuera. Yo decía, yo soy bipolar. La semana pasada estaba, ¡Viva Shanique! ¡Viva Shanique! Y aquí esta semana decía, ¡Ay, no! Ya que se ve, ya se está. No, ya, también por eso. Bien. Ojo, o sea, al final del día, creo que sobre un punto va a haber diferentes perspectivas y punto de vista. Lo que es verdad es que, pues, bueno, a todos nos tienen aquí cotillando, chismeando, y el programa está arrasando. Y, pues, los productores y todos sabían cómo manejan las cosas, ¿no? Hasta dónde llegar y la línea tan delgada. Sí, eso sí. Todo lo mismo. Sí, Andrea, se dice que esta vez están más agresivos los productores. ¿Tú lo consideras así? ¿Cómo lo ves tú? Pues, mira, es que el Team Infierno también tenía un poquito de comedia con Wendy, con Nicola. Aquí veo una cantidad de gossip y de chisme y... Todo el tiempo. No nos han dejado. Y, de verdad, que a veces pienso y digo, oigan, vamos para la tercera semana y esto está muy fuerte. Mira, hasta uno que está aquí afuera le toca y eso que uno no está ahí adentro. Imagínate los de adentro, ¿cómo le está? Y cuando vean lo que está pasando aquí afuera con los de allá adentro. Hasta la gente ya está haciendo firmas para que le quite la ceja a la profesional, Adrián Martelo. Imagínate a lo que hemos llegado. Fíjate, y además esta perspectiva de la casa, ¿no? Porque adentro igual van a decir, ay, estamos triunfando, somos el Team Infierno. Claro. No, mijo, ahorita que salgas y tú supieras cómo está la cosa. Pero creo que es importante esta visibilidad y que mucha gente también diga, oigan, no, no es un juego. Oye, yo le he padecido. Oigan, esto sí es algo que es delicado, ¿no? Sobre todo para la gente que tiene este tipo de... Y como reales, ¿no? Siempre trato de tener cuidado con los micrófonos, con los de ustedes, con los redes, ahora que me están invitando a la casa, con tanta gente que ve. Trato de ser objetiva. Obviamente, a veces el cariño, como a cualquiera me puede ganar, ¿no? En el tema de Shanice, yo decía, ay, no la estás regando, ¿cómo la hacemos? Que alguien la aviente algo para decirle, Shanice, no hagas eso. Así es. Pero al final del día, este... Me gusta mucho cuando hago un trabajo sentarme a ver hechos, ver facts. A mí no me encanta, no me gusta juzgar ni dar tanto mi opinión. Ay, aunque aquí como estoy chismiando. Díganme, no, pues lo bueno que no te gusta, malo que te gustara. Pero realmente me gusta más basarme en hechos. Y en la casa, todos ustedes sabrán, y la gente que nos ve en redes y todo, reprobarlo o no, o de qué lado de la mesa están según sus valores y convicciones. Y, ojo, está bien, está bien que se hable de estos temas, está bien que se exponga, porque también creo que es una parte de la sociedad donde hay todo esto. Y aquí, obviamente, está potencializado y está exponencial. Por eso se ven reflejados. Yo creo que todos hemos tenido una situación y todo. Y está bien decir, no, 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 no fue una broma. No, sí fue una broma. No, qué tipo de bromitas. No, están haciendo bullying. Y cómo vamos con el bullying para allá y de acá, ¿no? Porque yo creo que todos al final del día están jugando un juego y todos han ido y traído. Y ya sabrán cómo manejan más. A algunos les ha convenido más afuera, ¿no? A algunos las redes están con ellos o no. Pero, bueno, al final del día todos aceptaron entrar a jugar y a ver en qué acaba y qué detona todo esto. Ojalá que sea lo mejor, ¿verdad? Para todos los involucrados. Que les vaya bien. ¿El Marcelo es el gran villano como se está manejando ahorita por la manera en que ha manejado y manipulado, por ejemplo, a Shanique y a otros más? Es que te digo, a mí no me gusta ponerles adjetivos calificativos. Creo que la gente es la que está juzgando. Creo que las redes es la que está juzgando Adrián y el Team Tierra. Definitivamente no estoy de acuerdo en muchas opiniones que él tiene o que ha tenido o en cosas que le veo. No es un personaje con el cual yo me identifico. Pero, bueno, entiendo también a los que sí. Entiendo también que a gente que le podrá gustar ni siquiera decirle ese humor, ¿no? Porque a mí tampoco se me hace muy humorista. Pero entiendo todo. Respeto. No comparto. No comparto. No sería mi estrategia. Y no me gustaría estar ni en su team ni en su equipo. Yo me veo y me siento mucho más reflejada con todo y todo. Que tampoco creo que sus acciones hayan sido, ¿no? Pero sí me veo mucho más, bueno, en un Arab que lo adoro. Y que además es un gran compañero. Aunque él dijo que él no hace equipo en hoy. Para mí sí eres mi equipo y sí eres mi amigo Arab. Y siempre te tiene una persona de cariño y confianza. Pero sí entiendo lo que dijo. Que él se trata de alejar y jugar su juego solo porque sabe que tiene cierto carácter. Sabe sus demonios como todos. Creo que lo está haciendo muy bien. Y yo estoy muy orgullosa de Arab. Y un personaje como Adrián Marcelo pues no comparto. Aprovechamos.